Yo soy un periodista como todos, pero que sí uno le hace servicio a la municipalidad, como publicidad y ese tipo de cosas. ¿No tiene ningún nombramiento? No, hasta ahora. Este señor solamente cobra una sola vez, porque usa solamente el cuil, lo usan todas las cámaras, lo usa todas las reparticiones, la docencia, todos usamos el mismo cuil. O sea que este señor, primero digo que creo y que debería tener, según lo que me informan, un solo sueldo. Acá me llega un recibo de sueldo de un señor periodista, disculpame que vos también seas periodista, pero que este señor dice que él no es empleado municipal, que él factura para cobrar. La vinculación del municipio es de servicio, ojo. ¿A quién se asistió? Sin embargo, Marcelo Torres. Sin embargo, acá tenemos el recibo de sueldo, que está con la categoría 24, está con el sueldo básico de 4.563 pesos. Y este señor era el asesor político del Consejo Liberante, venía trabajando en la planta política y figura en el presupuesto del municipio. ¿Él está designado en el Consejo? No, él creo que está designado con un contrato en el municipio. Está para el Consejo, Marcelo, digamos. Claro. Bonificación por título que le llega a un sueldo de 6.601,19, con menos los descuentos de ley, le quedan 5.560 pesos de bolsillo. ¿Eso lo paga la municipalidad? El sueldo lo paga la municipalidad, como muchas empleadas que están en el Consejo Liberante, que son pagadas por el municipio. Yo no tengo por qué decir nada, Marcelo Torres es una persona que siempre ha colaborado conmigo, y de público conocimiento. Ahora yo me pregunto, si este señor está cobrando como contratado, como empleo municipal, ¿cómo dice que factura? Porque yo escuché una nota que lo hicieron ustedes, donde él dice, no, yo cobro como ustedes, facturo como ustedes, y más me parece bien. Después mañana sale una factura por una publicidad de un especial o algo, y después van a decir que yo estoy diciendo una cosa por otra. Hace 4 o 5 años que viene colaborando políticamente conmigo, entonces, las situaciones particulares, yo en eso no me voy a emicudir. Donde están hablando de que usted es empleado de la municipalidad, y que aparte se toma ciertas atribuciones en el Consejo Liberante. Yo, la verdad que no escuché exactamente las declaraciones de Paco, pero, o sea, de todas maneras sé que hizo acusaciones, de las cuales a todas las rechazo. ¿Él está designado en el Consejo? No, él creo que está designado con un contrato en el municipio. ¿Están dentro del presupuesto del Consejo Liberante? Está nombrado ahí, digamos. Sí, ahí entró él como asesor político del Consejo. El Consejo Liberante tiene tres asesores. Un asesor legal, un asesor contable y un asesor político. Yo soy un periodista como todos, pero que sí, uno le hace servicio a la municipalidad, como publicidad y ese tipo de cosas. ¿No tiene ningún nombramiento? No, hasta ahora. Ahí comenzó Marcelo a trabajar y después fue reemplazado, en realidad fue reemplazado por Bruno Correa. Yo estuve secretario de asesor político enero, febrero y marzo, creo, en el Consejo Liberante. Y por decisión política se lo nombró a Bruno Correa, por ejemplo. Marcelo ya no cobra el sueldo acá. Sí, está cobrando. Ahora, ¿esto habla a las claras de que él es empleado municipal? Claro, esto es un recibo oficial. Yo trabajo estrechamente con el presidente del Consejo Liberante. El municipio recibe el sueldo. ¿No fue reemplazado por Bruno Correa? Y pasó él a reemplazarlo por Bruno Correa. Pero bueno, esto es la política, yo la entiendo así, no estoy enojado, no estoy molesto. ¿Cuál sería el cargo? Tiene un contrato de trabajo en el Consejo Liberante. De todas maneras, cada uno de los ciudadanos en el rol que desempeñamos tenemos obligaciones y bueno, si hay irregularidades, lo que menos se puede hacer es denunciar y comparecer ante quien haya que comparecer para, no sé si para aclarar, pero por lo menos para ejercer defensa si en el caso de que uno es acusado. ¡Gracias!